Música Saludos entrenadores de Pokémon y bienvenidos a este nuevo video tutorial En donde voy a darles o voy a explicarles No, este, sobre, eh, sobre algo que si me han estado preguntando mucho Si entrenadores, me han estado preguntando a los locos desde que empecé a hacer este tutorial Y más que todo sobre este Homebrew Lancer No, este, me decían Neck, un emulador bueno para que voy a Advance Me decían Neck, he probado este emulador y no me ha funcionado Me decían Neck, que emulador puedo ponerle para emular juegos Hackron de Pokémon, etc Un montón de personas, un montón de suscriptores Me decían Neck, un emulador, un emulador, un emulador En donde voy a estar probando muchos emuladores Bueno, por decir verdad, unos dos o tres emuladores nomás Y llegué a la conclusión de que solamente hay uno que puede cumplir todos sus requerimientos No, a la hora de emular un juego de Game Boy Advance Si entrenadores, así que Antes de empezar con este video tutorial Voy a darle la recomendación de vida de este caso Entrenadores, este emulador Trabaja muy bien O funciona muy bien O corre juegos muy bien A los que son de la New 3DS Si entrenadores Lo que tengan la New 3DS Con este emulador que voy a darles Es, eh, corre los juegos mejor Ya entrenadores Lo que tenemos las Old 3DS Las Old, o sea, la Nintendo 3DS normal La XL, ¿no? Todo eso No, este, lamentablemente No podemos correr los juegos muy bien Pero Está a una velocidad, digamos, decente A comparación de los otros emuladores No, para correr estos juegos Pokémon No, o cualquier juego que ustedes quieran Así que entrenadores Resumiendo Lo que tenemos las Old 3DS Corren los juegos Pero no corren rápido O sea, correrán, digamos Tampoco no corren lento, ¿no? Pero sí corren, digamos A comparación de la New 3DS Que sí corren los juegos rápidos Así que Una vez hecho Estas aclaraciones Empecemos con el video tutorial Bueno Para bajarse el emulador De Game Boy Advance El que yo recomiendo Vayan A esta página de acá Que el link Lo voy a dejar En la descripción del video Y solamente se lo bajan Pesa 33 megas Y bueno Una vez que se lo bajan Aquí está Bueno, aquí yo lo tengo Lo vamos a descomprimir Una vez Descomprimido Solamente lo que tenemos que hacer Es insertar nuestra tarjeta SD Una vez insertada Abrimos la carpeta Que hemos bajado Y nos vamos a dar con la sorpresa Que hay dos carpetas Uno En donde está la aplicación ¿No? En donde está la aplicación Y la otra Y la otra carpeta En donde Está supuestamente La BIOS Que nos va a ayudar A arrancar un poco mejor Los juegos Y la carpeta ROMS Que es en donde Están los juegos ¿No? Aquí Les he puesto Algunos juegos Y también Les he puesto El Pokémon Con el Pokémon Glaze Que es un hackron ¿No? Y el Pokémon Resolute Que actualmente Estoy haciendo una serie Sobre este juego Así que entrenadores Lo único que tenemos que hacer Con estas dos carpetas Es solamente copiarlas Y nos vamos acá A nuestra tarjeta SD Y le damos Pegar Si es que les pide Reemplazar Pues entonces Reemplace Una vez terminado Pues lo único Que tenemos que hacer Es solamente sacar Nuestra tarjeta SD E irnos A la Nintendo 3DS Bueno Una vez En nuestra Nintendo 3DS Solamente Accesamos a lo que es El Homebrew Launcher Y si nos vamos A la última opción Que es lo que yo Lo tengo acá Ya que recién Lo hemos instalado Nos va a aparecer Esta aplicación Que dice MGBA Que es el emulador De que voy a más Que hemos puesto recién Le damos Le damos clic No O lo activamos Y listo Aquí nos va a aparecer Un montón de carpetas No Y recuerden Que en donde están Nuestros ROMs Esta es la carpeta MGBA No De la raíz Aquí está la raíz De nuestra Nintendo 3DS Nos vamos a la carpeta GBA MGBA Y nos vamos a ROMs Y aquí en ROMs Están Los diferentes ROMs No Este Habidos Y por haber Ahora si vamos a activar Un ROM No Para enseñar Lo que podemos hacer Adentro del ROM Bueno como vemos Aquí nos aparece La El intro No De Game Boy Advance No Pero bueno Esto es lo que No nos interesa Porque después Le voy a mostrar Unas pequeñas diferencias Entonces aquí tenemos Si presionamos X Ahí está mejor Si presionamos X Nos va a mandar Al menú A un pequeño menú En donde Dacat Nos vamos a configurar En Friendscape Es en donde Ustedes pueden En donde ustedes Pueden ver Para que le corra Un poco más rápido O le corra No bueno Para que le corra Un poco más rápido En pocas palabras Porque nadie quiere hacer Que sus juegos Se corran lento Esto lo dejan Así nomás El emulador Ya está configurado Para que solamente Puedan jugarlo Ya está con la bio seleccionada Y todo lo demás Pero lo más importante Que tienen que tener en cuenta Es el frame skip Eso es para que Lo puedan correr rápido Lo puedan correr O sea a su velocidad Que ustedes quieran Como ya les dije antes Para la Nintendo 3DS Siempre va a correr Los juegos lentos Pero para la New 3DS Las van a correr Los juegos Entre lento Rápido Pero más que todo Rápido Así que bueno Como vemos Si funciona Y bueno Ahora si vamos a mostrarles Las características De los otros dos emuladores A comparación De este emulador Para que vean Que este es El mejor emulador Que ha salido Para la Nintendo 3DS Con respecto A juegos de Game Boy Advance Bueno Para ver que El MGBA Es el mejor emulador De Game Boy Advance He puesto las diferencias Este Con otros emuladores En este caso El Citra GBA Y el 3DS GBA ¿No? En este caso Bueno El primer juego Que vamos a ver Es el Donkey Kong Este Para Bueno El Donkey Kong ¿No? En donde vemos Que el primero En agarrarlo bien Es El MGBA Si nos damos cuenta El 3DS GBA Es el que lo agarra Más o menos Y el Citra GBA Es el que lo agarra peor Bueno Ahora vamos Con lo que es El juego de Pokémon Resolute Que es un hack rom De Pokémon ¿No? Y vemos como El MGBA ¿No? Este Ya lo agarró ¿No? En cambio Con respecto Este Al Citra GBA Pues como verán Se me queda Se me queda colgado El juego Y en lo que es El 3DS GBA Pues obviamente No me aparece Ni siquiera El rom Para poder Seleccionarlo ¿No? Y como Y como Y como vemos acá En el MGBA Ya está seleccionado Y listo Para jugarlo En sí Bueno Y como último juego Tenemos Lo que es el Pokémon Glaze Que es un Es otro Hack rom De Pokémon En este caso Vemos que En el MGBA Lo agarrado Correctamente En cambio En lo que es En el Citra Y lo que es En el 3DS GBA Se quedan Colgada La pantalla Vemos De nuevo Como en el MGBA Lo agarrado Correctamente El rom Eso quiere decir Que el MGBA También puede agarrar Los famosos Hack rom De Pokémon Y bueno Simuladores Una vez Que ya Han visto La diferente Característica O los diferentes Simuladores Pues yo creo Que me quedo Con el MGBA ¿No? Pero ya saben Mis entrenadores Lo que tenemos Las O3DS Va a funcionar Lento Pero pues A comparación De lo demás Pues creo Que este Es el mejor Que hay ¿No? Y para las New 3DS Creo que El funcionamiento Es debido Y correcto Y digamos Es un poco Más rápido Así que entrenadores Si es que hay Alguna actualización Más sobre este Murador Lo encontrarán También en este Canal Así que entrenadores Ya saben Si les gustó El video Pon la manito Arriba No se olviden De compartirlo Para que otros entrenadores También se enteren No se olviden De unirse A mi cuenta De Twitter Arroba Y lo más importante De todos Suscríbanse Para hacer nuevos videos Y formar la comunidad De Pokémon Más grande De todo el mundo Así que Trenadores Solamente me queda Decirles Nos vemos En el siguiente Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!